El cierre de los hospitales Hola, buenos días. Buenos días, Juan. Acá habla Mariana. ¿Podrías contarnos cómo son las condiciones de trabajo? Y mirá, te cuento, la situación está bastante complicada. Tenemos cada vez menos enfermos y menos personal. Los enfermeros somos los que estamos y la verdad que las condiciones en las que están los pacientes sea muy mala y cada vez hay más contagios interhospitales. La situación está muy complicada. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!